Muchos años caminamos por el rumbo equivocado Quien es cierto era un trabajo lleno de éxito y de encanto Esa vida se encargaba de quitarnos muchos sueños De alejarnos del amor, olvidarnos del creador El dador de nuestra vida, el nos ama, el nos cuida Del altar y pa'l altar, tanto camino hay que cruzar De la mano del Señor, con su gracia y su temor Nuestra meta alcanzar Rigoberto Amaya Yo le cantaba al amor, a un amor equivocado Mas ahora mis canciones son con gozo apasionado Al amor de los amores, mi Cristo resucitado Yo cantaba y había fiesta, fama y popularidad Ahora le canto a mi Señor, en espíritu y en verdad Con canciones de alabanza Dios ha cambiado mi tristeza en danza ¡Ya no pere! Antes yo era un boheño, alegrísimo y cungambero Hoy comparto un testimonio, fiel y verdadero Testimonio hecho canción, cantando las maravillas de Jesús, mi Salvador Yo tenía un carnaval, fama internacional Ahora canto y testifico, que Jesús cambió mi vida Y desde Costa Rica soy Quique de Heredia, un siervo de Dios De la alta y malaldad, cada camino hay que cruzar De la mano del Señor, con su gracia y su temor Nuestra meta alcanzar Giovanni Calderón, dígaselo Les voy a contar mi historia, para gloria del Señor Fui un cantante en el pasado, de una orquesta popular Dios cambió a ese bolerista, con su gracia y con su amor Y me puso en una iglesia, donde sirvo a mi Señor Hoy feliz en su rebaño, soy oveja y soy pastor Soy oveja y soy pastor Jorge del Casino Muchos años fui solista, pregonero de ilusiones Fui un bohemio que en el mundo conquistaba corazones Ahora adoro a mi Señor, me ha llenado con su amor Y hoy le canto aleluya, aleluya a mi Señor Aleluya a mi Señor De la tal y malaldad, cada camino hay que cruzar De la mano del Señor, con su gracia y su temor Nuestra meta alcanzar Por eso ahora le cantamos Ministramos de su gracia Amor y misericordia Por habernos rescatado Y enseñarnos el camino De la tal y malaltad Oh, gracias Señor Aleluya Hola, 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 buenas noches, buenas noches a todos A este canto y a las personas Que cada uno de esos siervos del Señor Que antes estuvieron en la tarima y ahora están en el altar Así que ese es el tema de hoy De la tarima al altar Y para eso hoy hemos invitado a un amigo A un siervo del Altísimo Un hombre que puede dar testimonio Y yo lo conozco de hace ya bastante tiempo En algún momento Ahí ahorita vamos a contar una anécdota que tuvimos cuando yo era un jovencito Así es que eso lo tenemos para contarlo ahorita dentro de un rato Hoy tenemos a el amado Víctor Zúñiga Póngamelo ahí en pantalla de una vez Para que Víctor pueda saludar a la audiencia Que Víctor pueda Ahí está ya Víctor Víctor, buenas noches Dígame dónde está ahorita usted Dígame cómo se encuentra Y dígame qué quiere hoy Enseñarnos hoy a la Iglesia de Cristo A la Iglesia Peña de Vida En Alajuela Y a toda la audiencia de invitados Que también hoy nos acompañan Víctor, buenas noches Buenas noches, pastor Y a todos los que ya están conectados Y los que verán también por diferido En sus plataformas En sus casas En su trabajo Donde quiera que esté Reciba de verdad un abrazo A distancia Estamos aquí desde Amparados Callefallas de Amparados en San José Y de verdad muy agradecidos con Dios Primeramente y con ustedes, pastor La pastora y a todo el liderazgo De esta congregación Peña de Vida Este ministerio Que nos ha invitado en esta noche Para precisamente hablar De las maravillas Y todo lo que Dios hace Cuando alguien está dispuesto A entregarle el corazón a Jesucristo Y decirle Señor aquí estoy Haz lo que tengas que hacer Y Dios se manifiesta con su poder y amor Y ahora pues Años después Lo que estamos haciendo Ya no estamos en las tarimas de espectáculo Sino que estamos En los altares de Dios Levantando altares para Dios Glorificando su nombre Y diciéndole al mundo entero De que sí hay solución en Cristo Amén Ahorita Víctor Quiero que también Dentro de un ratito Nos cuente Cómo nació la idea De este proyecto De esta canción Tan linda Y tan llena de testimonio Y de todos esos varones de Dios A todos los conozco Gracias a Dios Amén Y como ya uno peina canas A todos los conocí en la tarima Y a todos los he visto en el altar Así que Qué lindo Verdad Este Haber escuchado Todos esos testimonios Víctor Primeramente Voy a tomarme aquí un minuto Para saludar a los que ya se conectaron Y mando un saludito Ahí a Miguel Salas Que nos está Que nos está mandando saludos De bendición Vamos a ver Dice Buenas noches Bendiciones a todos Dios Sobreabundes Con gozo Su vida Prosperidad Y nos edifique hoy Con su santa palabra Gloria a Dios Yo sé que así va a ser También nos escribe Karen Femenías Desde el Carmen de Alajuela Camila Ramírez Y toda la familia Ramírez Zumbado Igualmente Vilma Reyes Nos manda saludos También Susan Rivera Desde Río Segundo María José Solís Y la familia Solís Molina Allá En Pilas De San Isidro De Alajuela Por aquí también Nos escribe Doña Teresa Ballestero Y nos manda también Un saludito Gracias a Doña Teresa Jocelyn Zamora Desde Canoas de Alajuela Que nos manda otro saludo Charon Berrocal Y la familia de Charon Que también está Ahorita conectada Nos manda un saludo Eduardo Rivas Que se conecta siempre Desde Guatemala Eduardo es un Un hijo de esta casa Que él trabaja Víctor Te cuento Que Eduardo trabaja Como Como se llama Él trabaja Transportista Como transportista Y él viaja Por toda Centroamérica Sí Entonces él Él Desde Guatemala Él es guatemalteco Pero viene muy a menudo A Costa Rica En sus labores Y hoy está De Guatemala Mandándonos Este Esta Esta ¿Cómo se llama? Nos está Reportando su sintonía ¿Verdad? Qué lindo También este Por aquí nos saluda Raquel Rodríguez Desde San Rafael de Alajuela Ella Y su esposo Maynor Mandamos un saludo También a Doña Paulita Allá en El Salvador La mamá de Raquel Que Doña Paulita También siempre está ahí Viendo y conectada También Así que hay audiencia en Guatemala Hay audiencia en El Salvador También Que nos están escuchando Familias Que yo sé que van a ser edificadas Víctor Primero que todo Un agradecimiento Muy sincero Un abrazo sincero Amén Y agradecidos Por haber aceptado Esta invitación Hace días Estaba mi esposa Inquieta Que cuando invitamos A Víctor Que cuando invitamos A Víctor Y ya se le hizo Hoy ¿Verdad? Gloria a Dios Así que Este Muy contento De saber que estás bien De saber que Estás bendecido Cualquier cosa Que no hayamos tenido El año pasado Como dice la Biblia Lo que el saltón El revoltón Y la bruga Se llevaron Todo eso Lo devolverá El Señor ¿Verdad? Así que Este es un nuevo año Para esperar Nuevas cosas Y yo sé que Esas nuevas cosas Vendrán en el nombre Poderoso de Jesús Bueno Víctor Amén Yo voy a empezar Contando primero Esta anécdota Este conversatorio Lo voy a empezar Contando una anécdota Del pasado 1988 Esta anécdota La conoce Víctor 1988 Diciembre exactamente Es más Diecinueve de diciembre De 1988 Siete de la noche Siete de la noche Hotel Irasú Ahí en Abruca En San José Cuando el Hotel Irasú Era Era ¿Verdad? El sitio de luminarias ¿Verdad? Correcto Bueno En ese año Yo era un jovencito De Dieciséis Diecisiete años Sí Acababa de cumplir diecisiete Y estaba yo En mi baile de graduación ¿Verdad? Aquel baile mundano De graduación Como se celebraba antes ¿Verdad? Y Una de las cosas Que La generación 88 Del liceo de Heredia De donde yo me gradué Desde que empezó el año Nos propusimos llevar A la mejor banda de música Secular De aquel tiempo Porque todos éramos mundanos La mejor banda de Costa Rica Y Centroamérica ¿Verdad? No había otra mejor Así Sinceramente Queríamos tener Lo mejor De lo mejor Y en ese momento Era el grupo La Pandilla ¿Verdad? Correcto Del cual Víctor Era uno de los principales Las principales voces Y también ya Víctor había grabado temas Con el Con el grupo La Pandilla Etcétera Eran tiempos Víctor En el que Estabas en una cúspide ¿Verdad? De la música secular ¿Verdad? Para los que no entienden El término Tal vez usted es nuevo Quizás En estas transmisiones La música secular Es lo que Todo aquello Que no tenga relación Con el entorno Del mundo cristiano ¿Verdad? Lo que normalmente Vemos Ahí En En televisión O sea Lo no cristiano ¿Verdad? Y ese era El mundo en el que Estaba en ese momento Víctor Un cantante Muy famoso En ese momento Sumamente famoso Lo puedo decir Y recuerdo En esa anécdota Que en ese baile Estaba sonando La famosa canción El patapata ¿Verdad? Que todo Que todo mundo La cantaba La bailaba Y demás ¿Verdad? No estamos dándole La gloria A nada del mundo Solamente estamos haciendo Una semblanza Para contar esto Y en ese tiempo Yo tenía 17 años Víctor Yo creo que me llevaba Un par de añillos Más ¿Verdad? Más o menos Sí Y resulta que Yo pues Yo era muy Pelotero En el colegio Y siempre que Había que cantar Pues a mí me tocaba ¿Verdad? Eso Cosas de colegio ¿Verdad? Y cuando dijeron Que ya seguía El patapata Dentro del repertorio En el baile Graduación Entonces Todos los compañeros Me dijeron Arana Esa es la suya Y entonces Yo dije Pero cómo Si está la pandilla Cantando Y está Víctor Que es el cantante Principal de esa canción ¿Cómo me voy a meter yo ahí? Pues llegué Me atreví Y pedí que me dieran pelota Y entonces Estaba el amigo Javier Cartín Y me dice No, no Tranquilo muchacho Venga métase con nosotros Aquí Yo me sabía Hasta la coreografía De la canción Y toda la cosa Entonces En ese momento Me dieron un micrófono Y yo canté El patapata Con Víctor Porque Víctor Era el cantante De esa canción Específicamente Y yo canté El 19 de diciembre Del 88 En una tarima Ojo que diferencia En una tarima Canté esa canción Con Víctor Pues obviamente Víctor Cuánta gente No iba a los conciertos Víctor estaba acostumbrado A ver Miles de personas En un concierto Las actividades Eran de todos los días Entonces ¿Qué se iba a acordar De este jovencito? Pero muchos años después Y muchos años después Estoy hablándole Casi unos Eso fue en el 88 Estoy hablándote Casi como el 2010 2011 Ya había pasado Mucha agua Debajo del puente En la vida de Víctor Y en mi vida Y resulta que Un día El pastor Nuestro pastor Danilo Villalobos Al cual le mando Un saludo Creo que ahí está conectado Porque me dijo Salúdeme a Víctor Amén Gloria a Dios El pastor Danilo Villalobos De la iglesia Cristo Centro En San Pablo Heredia Amén Ahora recién Estuvimos por ahí Me dice el pastor Danilo Que vamos a tener Un evento de hombres Con Víctor Zúñiga Y yo Gloria a Dios De una vez Me llegaron esos recuerdos Y recuerdo que ese día Me tocó Ya yo estaba en la iglesia Pues a cargo De la alabanza Y a cargo De toda esta parte Ministerial Y ese día Víctor Mientras Víctor Estaba esperando Su turno Para la prédica Ahí me tocó Cantar algunas canciones De adoración Y en ese momento Víctor Subió a la tarima Y me acompañó Cantando El himno de victoria De Danny Berrius A mí A mí se me llenaron Los ojos de agua Me quebranté Me quebré Porque Qué cosas ¿Verdad Víctor? Primero nos conocimos En una tarima Y después Estábamos cantando Juntos en un altar Para mí En ese momento Yo dije La misericordia De Dios Gloria a Dios Amén El himno es el Señor Cómo el Señor Este Vuelve a unir Dos vidas De dos De dos Este Pecadores ¿Verdad? En aquel momento Y años después Nos permite Compartir Un altar Para cantarle El Señor El himno De victoria Entonces Esa anécdota Quería contarla Después ya Con Víctor En otra oportunidad Allá en la cárcel También Tuvimos la oportunidad De estar juntos También llevando La palabra Y la música Del Señor Pero Ese es Víctor Ese es Víctor Un hombre que fue Renovado Restaurado Lavado con la sangre Del cordero Y de eso hoy Nos va a comentar Y no quisiera Quitarle mucho Más tiempo Víctor Este espacio Es tuyo Y yo quisiera Que a partir De este momento La gente pueda Escuchar un poco Yo sé que el tiempo Es muy poquito Para toda la historia De vida que tenés Pero que puedas Contarnos un poco De todo eso Que has vivido ¿Verdad? Y todo eso Que has recorrido Y que al final El mensaje De Dios Quede y cale Profundamente En los corazones De aquellos Quizás Hay gente apartada Hay gente quizás Que han dado En delitos Y pecados En este tiempo Pero hoy Dios tiene algo especial Víctor Amén Gracias pastor Y los que están Conectados De verdad que Escuchándote ahora Pastor Y trayendo a memoria Todo ese tiempo Me doy cuenta De algo Que como se cumple La palabra En la vida De una persona Como usted pastor Como yo Y como muchos Que hemos Recibido a Cristo En nuestros corazones Y hemos decidido Entregar En el caso nuestro Nuestra vida Para servirle a él Y darle la gloria A él Con nuestros cantos Con una palabra Con un consejo Con un testimonio De saber que Se ha cumplido Una de sus mayores Promesas Que hasta aquí Nos ha ayudado El señor Así es De verdad De venecer ¿Por qué digo esto? Porque Cuando Cuando yo vengo A Cristo Yo no vengo De una vida Digamos Este De una vida De rosas Yo vengo Atropellado Completamente Destrozado Vengo Vengo Completamente Quebrado Vengo Completamente En mi parte Personal En mi parte Espiritual ¿Por qué no? Porque de verdad Este Yo no tenía Cristo Para nada Lo tenía Tal vez en un Segundo Tercero Cuarto Quinto Término Para mí Era más Importante La fama Para mí Era más Importante El glamour El dinero Los viajes Las luces Todas esas cosas Eran más importantes Para mí Pero todo eso De la mano De las malas decisiones De la mano De los pecados Que permite el ser humano Lógicamente No hay cuerpo Que aguante Y Y vinieron Los desaciertos Vino Vino Todas Las Las malas decisiones Vinieron circunstancias A mi vida En el cual En la parte personal En la parte familiar Yo Prácticamente Perdí Mi familia Perdí dos veces La oportunidad De tener Un hogar Estable Un hogar Tranquilo Un hogar Muy corriente Como cualquier persona Que tiene su trabajo Cualquier persona Que tiene Su familia Sus fines de semana Que se ven por ahí Ahora que las redes sociales Muestran Fotos de aquel Que anda en la playa La familia Que anda gozándose Que pone en un video Que eso no existía Para mí Lo que existía Era espectáculo Eran viajes Era digamos Gloria de hombres Pero También dentro de todo eso Fama y demás Lo que había Eran malas decisiones Lo que había Era rienda suelta Se movía mucho El alcohol Se movían las drogas Se movía mucho El adulterio Muchas cosas De que Honestamente Ningún matrimonio Puede durar Ante las malas decisiones Y yo no estuve Exento de eso Aunque fui formado En buena educación Por mis padres Era lo único Que me frenaba Tal vez para hacer Cosas más ilícitas Más indebidas Entonces había Como ese freno No tenía Lo que tengo ahora Pastor Y amigos Que están conectados Y hermanos No tenía Lo que tengo ahora Que se llama Yo le llamo El freno El Espíritu Santo El temor de Dios No lo tenía Entonces ¿Qué pasaba? Estamos hablando De dos décadas Estamos hablando De los años 80 Propiamente Cuando vine a Costa Rica Porque vine a Costa Rica En el 7-8 Antes de la pandilla De hacerme Disque famoso Hablando de esa manera Disque conocido En el ámbito musical Tanto nacional Como internacional Este Yo comencé Acá en Costa Rica Cuando vine En el año 7-8 Yo soy De nacimiento Nicaragüense Nací En En una ciudad Ya Llamada Matagalpa En la parte norte Del mapa de Nicaragua Y venimos Por un conflicto de guerra Mi familia decidió Emigrar a Costa Rica Vine a Costa Rica Fui parte De una agrupación Llamada Fly Ahí me empecé A dar a conocer Después pasé Para otra agrupación Llamada Néctar De Cartago Y en una premiación De Ola Juventud Que mucha gente Se acuerda De esas premiaciones Que hacían año a año Los grupos nacionales Entonces En la segunda premiación Llegué con el grupo Néctar Me vieron los de la pandilla Cantando con Néctar Y al día siguiente Ya estaba contratado Con ese grupo de la pandilla Y para resumir En los 80 Desde el año 1981 Prácticamente Por ahí del 82 Comencé con la pandilla Más de 10 años Entre esos 10 años Estuve 6 meses Con el grupo La Nota Pero luego volví a la pandilla Fue como una Yo lo tomé Como una licencia De vacaciones Pero por ciertos aspectos Que uno tiene problemas Y demás Pero después vino El tiempo en el cual Se vienen los problemas Aún en medio De todo eso Decidí Hacer una vida matrimonial En el cual En 5 años Fue prácticamente Un infierno Así como se oye Por mis malas decisiones Tuve mis dos primeros hijos Pero lógicamente La familia La relación familiar No aguantó Repito Los viajes El trajín Del artista Que tenía que estarse Bebiendo A un público Mujeres alrededor Bebidas Alcohólicas Drogas Y desórdenes Madrugar Y todo lo demás Entonces eso No hay familia Que lo aguante Tampoco ninguna relación Vino después Una segunda relación Pero ya entrando A los años 90 Tuve Win Pass Ahí Problemas con la pandilla Entonces tuve Un año Cantando música jazz Con jazz garbo Especiales para navidad Y entre eso El gusanito Para volver de nuevo A la parte Popular Ya no jazz Ni otras cosas Entonces ya siento Veo televisión Veo un grupo por ahí Un ex compañero Que está con el grupo Los músicos Entro Le digo Mira yo quiero volver A cantar Todo lo que cantaba Antes Vuelvo a entrar En función Y en cuestión De cuatro meses Se da cuenta Javier Cartín Que fue el compañero De muchos años Sin la pandilla Y me atrae Al grupo La selección Estamos hablando De los años 90 Y estando en la selección Vuelvo a la cúspide Otra vez Pero ¿Qué pasa? La parte Digamos Familiar Que estaba destruida Viene Víctor A querer rehacer Su vida Con el grupo La selección Y entonces vuelve Otra vez El mismo entorno De mujeres alrededor Vuelve el pecado Otra vez más fuerte Vuelve el alcohol Vuelve la droga Vuelve todo Y entonces tomo Otra mala decisión Por decirlo de una manera Vamos a decirlo de esta forma No le pido permiso a Dios Para hacer lo que tengo que hacer Vengo Me meto en una relación Tengo mi tercer hijo En esta segunda relación Pero Da al traste esta relación Porque De verdad que Siguió el desorden En mi vida Y me quedo nuevamente Por segunda vez Solo Sin familia Póngame mucha atención Con el odio De mis hijos Porque nunca le di El lugar a mis hijos Como un hogar Un tercer Un tercer hijo Muy pequeño Que lo dejo Prácticamente abandonado Y que era más importante El espectáculo Pero entonces Entrando dentro De un molde Que tal vez Muchos Muchos Seres humanos Nos metemos En un molde Es que Yo he visto Que si se puede Estar casi que divorciado Que estar casi solo Siendo un padre De familia Como en otro lado Esas cosas Que de verdad No está Dentro del orden Ni tampoco Dentro de lo que Dios Quiere hacer Dentro de una familia Eso no está Dentro del orden De Dios Entonces yo simplemente Tomé malas decisiones Quedó nuevamente solo Y ahí es donde viene La lucha Personal Donde yo digo Dios Si tú existes Ya solo ahí En un solo cuarto Que mi hermano Héctor Así se llama Mi hermano En la carne Mi hermano Héctor Me da la oportunidad De que ya que estaba solo De darme un rinconcito Ahí En un cuartito Ahí De estar Y yo siempre En el espectáculo Ya con el grupo De la selección Pero está completamente Vacivo Si familia Destrozado Decía ¿Por qué si yo hago feliz A la gente Y yo soy infeliz? ¿Por qué si yo llevo Alegría A los conciertos A los bailes Yo soy infeliz Y no tengo nada? Yo veía a la gente Ahí abrazada Viendo una felicidad ficticia Porque ahora sí entiendo Cuál es la felicidad verdadera Ahora sí ya sé Cuál es el gozo verdadero Que es el que viene de Dios Que dice la palabra En el libro de Nehemias Que me fortalece El gozo del Señor Es nuestra fuerza Nuestra fortaleza Yo no entendía esas cosas Más ahora lo entiendo Pero entonces yo dije En una madrugada Señor Si tú existes ¿Por qué no me das Una oportunidad De rehacer mi vida? Yo te prometo Que yo voy a cuidar De esta oportunidad Y sabe qué pasó Pastor Y amigos que están conectados Y gente que está ahí Que está pendiente De lo que estamos haciendo En esta noche Dándole la gloria al Señor Dios no se hizo esperar Dios llegó a tiempo Porque a los pocos días Me llevo a un lugar Dice la palabra de Dios Que los caminos de Dios No son nuestros caminos Y que los pensamientos de Él Son más altos Que los nuestros O sea Me llevo a un lugar Para que yo Conociera A la que ahora es mi esposa Prácticamente Le estoy hablando ya Con un matrimonio De más de 20 años Casi 22 años De feliz vida matrimonial Pero dentro del plan De Dios Escúchese bien Ya no por Simplemente Que me dio la gana Voy a probar nuevamente Y aquí voy No Estoy hablando Del que restaura vida Se llama Jesucristo Estoy hablando De aquel Que ha tenido Misericordia de mí Porque me lleva A un lugar Ojo En ese momento Yo no conocía de Cristo Más ahora entiendo Que fue una cita De Dios Para conocer A esta mujer De Dios Mi esposa Y ella estaba Apartada del Señor Pero al Al vernos Hubo como un clic Yo creo que Ya el cielo Tenía preparado algo Para mi vida Y la vida de ella Porque yo sentí Escuché una voz Donde me dijo Ella es tu esposa Yo pensé que andaba Como andaba metido Con algo de droga Ahí Que estaba tomada Un poco Pero total En esa noche Yo canté Todas las canciones Del karaoke Era en un karaoke Entonces ya Después Yo me atreví A pedirle el teléfono Ella me lo dio Como en un susto Ahí como en un miedo Estuvimos ahí Como en ese nervio Días después Ya estábamos hablándonos Ya pude invitarla Me costó Que me diera el sí Para salir Me costó Que me diera el sí Para ser novio Casi un año Enteramente Llegó un momento En que me dio el sí Empezamos a andar juntos Resulta que ella Tenía su historia Venía con dos niños Muy pequeños También De una De una relación Golpeada En agresión Y ella me cuenta Que había conocido El señor A muy temprana edad Pero se había apartado Del señor Por ese conflicto Pero entonces Este Ya Al tiempo de estar juntos Yo la convenzo Para que vivamos juntos Y estando viviendo juntos Resulta que Dios comienza a moverse Y envía A un hombre de Dios A la puerta de mi casa Donde ya estaba viviendo Con ella Ya con el permiso De sus dos hijos Muy pequeños Una parejita muy linda Ahora ya son adultos Es un siervo Y una sierva del señor Ya son profesionales Pero aparte de eso Son gente Que le sirve al señor Gente con ministerio Pero que lindo Cuando llegue este hombre Este profeta de Dios A la puerta de mi casa A decirme precisamente De que Dios me iba a sacar De la tarima Del espectáculo A sus altares Para darle la gloria Y la honra Y servirle a él Dando testimonio Que hay un Cristo Que cambia Que liberte Que transforma A través del momento En que uno le entrega Su corazón Yo no sabía Absolutamente nada Conste Ese canto Que escuchamos Al principio Pastor Que se llama De la tarima al altar Yo lo hice En base a esa visita De que en esa noche Este hombre de Dios Llegó simplemente A darme una palabra De Dios A darme una palabra Profética O sea Yo hago un paréntesis Ahí Yo soy un hombre Que yo creo En lo profético Porque yo soy el fruto De una palabra profética Yo respeto Todos los Los Pensares Y las doctrinas O lo que Como quieran llamarle Pero al menos Yo soy el fruto De lo que salió De la boca de Dios A través de un hombre Usado por Dios Por eso que yo sé Que en esta noche Si de mi boca Está saliendo algo Es porque el Espíritu Santo Me está poniendo Palabra en mi boca Y testimonio Vivo Y verdadero Delante del Espíritu Santo Que estamos en esta noche De que Si hay solución Y cambio en Cristo Amén Por eso le pusimos De la tarima al altar Porque Dios Me sacó de esas tarimas De espectáculos A los altares de Dios Como lo estoy haciendo ahora Pero ojo Tuve que tener un proceso Porque al principio Cuando él me extendió La invitación En cuestión de días Mi esposa Ella sintió de Dios Ponerse a cuentas Con el Señor Y bueno Ella me dice Es que yo quiero Ponerme a cuentas Con Dios Y tuvimos que ir A una iglesia En las afueras De donde estábamos viviendo En ese momento En Barrio Cuba Y ella se puso a cuentas Con el Señor En una iglesia Que está ahí En la iglesia Betel Se pone a cuentas Con el Señor Pero entonces La atmósfera En la casa Comenzó a cambiar Porque ya entró Una atmósfera de oración Ya se había acabado La fiesta Ya en ese momento Se acabaron los amigotes Y las fiestas mundanas Y a pesar de que yo Tenía que estar cumpliendo Mis contratos Con la pandilla Ya no Sino que con la selección Porque yo siga Cantando secular Pero entonces Vino esa semilla A dar un fruto De esa palabra profética Entonces de un momento A otro Yo sentí el deseo De ir a visitar La iglesia De este pastor Donde nos dejó La invitación Y entonces Hasta que Nos dimos la tarea De ir una tarde Y ahí Empezó Dios A hacer cosas tremendas De mi vida pastor Ahí empecé A escuchar palabras Ojo Vea que es tremendo Empecé a escuchar Alabanza Palabra Pero yo empecé A criticar Empecé a criticar La alabanza La palabra El diezmo La ofrenda Las cosas que hacen En una iglesia Comencé a criticar Y lógicamente pues ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí lo que Se presentaba Era Escúchese bien Voy a hablar De mi persona Muchos a veces Se sienten muy aludidos Ahora Si usted se siente Este hombre está hablando Prácticamente lo que me sucedió No soy yo Es el Espíritu Santo A través de mí A mí me pasa Yo andaba peor Que cualquier pecador Porque el que estaba Escuchando ahí Criticando Era El endemoniado Víctor Zúñiga De la pandilla De la selección El que cantaba Para el mundo Estoy hablando De mi persona En tercera persona Porque Con la palabra de Dios Dice que de modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Muchas nuevas Amén Amén Pero entonces El Víctor que estaba ahí Estaba criticando Pero Él no sabía Que días después Pastor Le iba a pasar Lo mejor Que me pudo haber pasado En mi vida En ese momento Y fue Que el Espíritu Santo Me tocara A través de una Sugerencia del pastor Que yo cantara Que hiciera un tema Si me sabía un tema Cristiano Él se atrevió A invitarme A que yo hiciera Un tema cristiano Entonces yo Egoístamente Con esa soberbia Con esa altivez Yo dije Claro Ahora voy a demostrar Quién es el que canta Porque estos muchachos Están desafinados Estos muchachos No tienen la experiencia Que yo tengo Ahora voy a Van a saber quién canta Y era la canción Cara a cara De Marcos Vidal Cuando yo paso Todo fuerte Me pongo de acuerdo Con el tecladista Yo lo veo riéndose Y yo decía Este seguramente Está nervioso Yo no entendía Que él tenía un gozo Porque yo Porque tal vez Él estaba Conectado con Dios En ese momento De que algo iba a pasar Pero yo no sabía eso Y simplemente yo Me pongo de acuerdo Con el tono Y comienzo Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor Y no pude seguir, Pastor Sentí que todo se me movió Comienzo a marearme Yo siempre canto Con los ojos cerrados Cuando empiezo a ver Empiezo a ver Como una nebulosa extraña Veo como la gente En cámara lenta Con las manos levantadas Y cuando se dio cuenta Este muchacho Que les está hablando Ahorita Se desconectó Y como decimos En Nicaragua Un saludo A todos los nicaragüenses Que están conectados A mis hermanos En Nicaragua Y se están por acá Como decimos En Nicaragua En mi país natal Te fuiste Estiste Y no volviste Del hombre Se desconectó Se le fueron las luces Se fue completamente Se me apagó Todo Y déjeme decirle En la experiencia Que tengo en Dios Ese fue Un toque Del Espíritu Santo Totalmente ¿Por qué? Porque El endemoniado Que estaba ahí En un altar Tratando de cantar Para Dios Y mucho más Una canción de esas O sea No iba a soportar La carne Lo que estaba pasando Quizás Por lo que entiendo Víctor En ese momento El que se subió Fue el hombre ¿Verdad? El hombre El hombre El hombre en su humanidad El hombre En su ego En su altivez En su orgullo En su soberbia Soberbia Sí Amén Y es que todo eso Hay que darle cruz ¿Verdad? Y esa es parte del proceso Uno recibe a Cristo Y uno se entrega al Señor Y hace una oración de fe Pero después viene un proceso ¿Verdad? Que es Cuando Cuando empieza Cuando uno como oveja Tiene que ser Despulgado ¿Verdad? Como cuando Cuando una ovejita Viene sucia de la calle Entonces tiene que Necesita El apoyo pastoral Amén Que yo creo que Así como me lo contás Recibiste Ese apoyo pastoral Pero cuando Cuando una oveja viene así Casi todos venimos así Porque casi nadie Este Viene a Cristo Porque le está yendo muy bien Exacto Nadie está yendo por bueno Sí Todo el mundo llega a Cristo Como me pasó a mí Porque ya estábamos tocando fondo O estábamos en el fondo ¿Verdad? Exacto Sí O estábamos ya Con un pie en el fondo O ya estábamos totalmente en el fondo Y entonces Viene ese proceso Ese proceso es duro Porque es Despedazar Esa 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 vieja naturaleza Esa pasada manera de vivir Entonces Como vos decías Que no conocía esa parte del testimonio Que llega un momento en el que Vos decís Pero estos están desafinados Los que cantan en la iglesia Que muchachitos más improvisados Y pues imagino que Que dentro de toda tu experiencia Musical y todo Veías a ellos como empíricos ¿Verdad? Como verdad Como aficionados Al Que Y entonces No le dabas ningún crédito a nadie ¿Verdad? Exacto Y entonces En tu soberbia Te subiste al altar Empezaste a cantar Y no te duró mucho la cuerda ¿Verdad? Porque En ese momento Dios Te da Te da un estate quieto ¿Verdad? Exacto Y nos da A todos nos da Una lección de vida Dios De humildad De que debemos Cambiar también esas áreas Y que esas cosas Que vienen de afuera Esa Esa parte De altivez Orgullo Soberbia Arrogancia Todo eso Tiene que morir Tiene que morir Correcto Porque tiene que morir Todos tenemos que Tener un momento De calvario Como un día Estos predicamos A la iglesia Acerca del Gólgota Y entonces le enseñamos A la iglesia Que todos tenemos Un momento De calvario ¿Verdad? Que tenemos Que sufrir Morir Y todo eso Se hace Al pie De la cruz ¿Verdad? Entonces Nosotros En ese momento Como te pasó a vos Creemos que Más bien La iglesia Nos necesita Y que Jesús Debería estar Agradecido Con que nosotros Hayamos llegado A la iglesia ¿Verdad? O sea Como de que Pastor Aquí estoy Para salvarle La tanda Con la alabanza ¿Verdad? Que ingenuos Que engañados ¿Verdad? Que cuando Nosotros somos Los que estamos Más necesitados De Dios Yo siempre le digo A la iglesia Esta frase Víctor Nosotros Perdón Dios Dios Padre Sin usted Y sin mí Sigue siendo Dios Padre Amén Así es Jesús Sin usted Y sin mí Sigue siendo Jesús El Rey de Reyes Señor de Señores Nadie Nadie le va a quitar El campo Ahí está sentado A la diestra De Dios Padre Esa silla Nadie se la quita Él se la ganó El Espíritu Santo Sin usted Y sin mí Sigue siendo El Espíritu Santo El Consolador El Consejero Por excelencia Pero Nosotros Sin Dios Padre Sin Dios Hijo Y sin Dios Espíritu Santo Simplemente No somos nada Entonces ¿A quién le conviene Estar con quién? A nosotros Con Él Él no Él no Él no pierde nada Si usted y yo Seguimos en esa rebeldía De mundo Y seguimos Porque hay muchas personas Como me lo dijo un día Perdón que me extienda En este comentario Un día estamos evangelizando En el parque central De Alajuela Nos gusta hacer jornadas De evangelismo En los parques En las plazas En el mercado Y Un jovencito Me dijo eso Me dice Vea señor Cuando ya yo esté Como de la edad suya Entonces Voy a una iglesia Por ahora Por ahora déjeme Vivir mi juventud Primero que todo Me dijo que ya estoy viejo Y en segundo lugar Algunas personas Este Creen que Eso les va a durar Toda la vida Mire Por la misericordia De Dios Vos Víctor y yo Tuvimos tiempo De arremetirnos Pero esa oportunidad No la tienen todos Porque Dios En su gracia Y en sus misterios Decide quién sí Y quién no Mañana podría ser Que alguno de todos No amanezca Puede ser que alguien Salió hoy afuera Y no volvió Y mañana la noticia Sea que murió Un accidente O que murió Durmiendo Víctor Si precisamente Pastor Y entonces Que fue lo que sucedió Que el Espíritu Santo Si se hizo presente Ahí en ese momento Pero yo todavía No tenía Cristo En mi corazón ¿Qué pasa? Que días después Lógicamente Comienza el Señor A inquietarme Cada vez más Yo sigo con esa curiosidad De De Esa Esa sed de ver Qué es lo que Que puede acontecer En mi vida Y entonces Sigo llegando Pero con cierto temor Así poco a poco A la iglesia Y me recuerdo Que como al mes Dos meses Por ahí Llega un Un predicador Hace un llamado Y prácticamente Era como que tuviera Los oídos cerrados Como con audífonos Que solamente a mí El predicador Me estaba hablando Prácticamente toda mi vida Completa Y me dice Hace un llamado Yo no pasé A los que pasaron Y dice Bueno y no importa Si estás sentado ahí No quieres pasar Prácticamente era mí Hablándome El señor Simplemente levanta tu mano Yo la levanté A la mitad En una banquita Ahí Recibí a Cristo Como mi salvador Y señor Ese fue en el año 99 Entregué mi corazón A Cristo Y comenzó La etapa En mi vida Pero yo me presenté Ante el pastor Y le digo Oye pastor Yo soy el cantante De la selección Ya no el de la pandilla Soy el de la selección Esa es mi manera De llevar Los frijoles A mi casa Y de solventarle El dinero A mis hijos Yo tengo Tres hijos míos Con la que estoy Ahora que mi esposa Tiene dos Y ella y yo Somos siete bocas Que mantener Yo necesito Seguir cantando Entonces Él sabiamente me dijo No se preocupe Sigue adelante Que Dios se va a encargar De ir achicando El espacio Del espectáculo En el mundo Mientras usted hace Los contratos No deje de venir A congregarse No deje de buscarte El Señor No deje de llorar Tienes una mujer De Dios a la par En el cual ella Te puede enseñar mucho No deja de congregarte Asiste En cuanto puedas A la iglesia siempre Vas a ver Como Dios se va a encargar De achicar ese espacio Y a ampliar El espacio del Señor Y eso fue lo que Pasó Tuve un proceso Del noventa y nueve Al dos mil cuatro Al dos mil cinco El dos mil cinco Perdón Tomé la decisión De decirle al Señor Aquí voy Ya había grabado En el dos mil cuatro Mi primer CD En fe Y tuve una prueba Muy fuerte En la parte económica Para decir Aquí voy Porque siempre El diablo se va a venir Con todo Porque a él no le sirve De que De que una persona Con un llamado Porque ya tenía un llamado Para servirle Desde el limpiar De la puerta De una casa Y después Empecé a recibir Cuando me congregaba Palabras proféticas De lo que Dios iba a hacer Empecé a recibir En medio de la palabra Lo que Dios Ha hecho con los antiguos De lo que perfectamente Lo puede hacer conmigo Como ejemplos A seguir dentro de la palabra Eso es lo importante De escudriñar Y estudiar la palabra Allá hay vivos ejemplos Para que no nos pase Lo que tal vez Les pasó a uno de ellos Y podamos salir en victoria Eso es lo importante De ir a los cultos Eso es lo importante De estar estudiando la palabra Eso es lo importante De estar ayunando Estar orando Y todo eso Entonces Fue un proceso Escúchese bien 99 2000 2001 2002 2003 2004 5 años Procesado Para entonces Me acuerdo que El pastor me dio la oportunidad De cantar Haciendo los coros Del grupo De la iglesia Como dos años antes De empezar a tener Ya un ministerio O sea Él me dijo Tienes que ir Fogueándote De alguna manera Porque viene un ministerio Pero a partir del 2005 Comienza la aventura De tomar la decisión A través de Eso es un testimonio De poder Porque Dios usó un secular Nuevamente vuelve a salir En el firmamento El señor Nelson Hoffman Una vez más Es que es algo Tan tremendo Porque Yo sé que Dios Prepara los escenarios Él me llama Para invitarme Para que haga Un concierto De inicio En el 2005 Escúchese bien Yo ya estando Convertido al señor Aún ya Habiéndome ya Despedido Del mundo Del espectáculo Secular Nacional En vivo El 31 de diciembre Del 2004 En televisión Yo dije Ya a partir de hoy Ya es la última vez Que yo canto Para el mundo Música secular Ya a partir de mañana Le empiezo a servir al señor Yo hablando en fe Yo dije Ya tengo una grabación De un disco Ya a partir de mañana 2005 Comienzo ya Solamente A servirle al señor A cantar Solo para Dios Y empezó Prácticamente Esa prueba Un enero Completamente No me he llamado De ningún lado Pero En los primeros días De febrero Me llama este hombre Inmediatamente Él viene Y me invita A un programa De televisión Pero para exaltar a Dios Vea que tremendo Quiero comenzar Positivo Este año 2005 Pero con la música Del disco Que vos me diste El otro día Que yo te invité A uno de los programas Porque él En el año 2004 Me invitó A un programa De televisión Para hablar del pasado Pero me dio oportunidad De hablar un presente En ese momento Yo le decía Yo estoy ahora En una iglesia Ya hice este disco Para Dios Yo le canto al señor Soy cristiano evangélico Pandereta Aleluya Como quieran decirme Y de todo Lo hice público Así Muy valiente Y entonces Él me invitó Me dice Yo quiero que vengas A hacer estas canciones Para entrar muy positivo Me presenté Esa tarde En un palí De la escuela Junto con Erick Alejandro Cantamos primero Erick Alejandro Después canté yo Y mi vida Comenzó a cambiar Porque muchos pastores Comenzaron A llamarme Me empezaron A comprar el disco Completamente Déjame darte Un testimonio Gente que está conectada Y pastor Yo ese día Andaba sinceramente Quebrado En todo aspecto Pero andaba Con la fe De que algo iba a pasar Y Dios se movió Porque muchos pastores Vieron la valentía Y comenzaron a llamarme Para ir a dar el testimonio Para cantar los cantos Valga la redundancia Que hice En esa tarde Que fueron Ayúdame Enseñame Lo hago para él De acuerdo Muy claro Que fueron temas Del primer disco Dios es bueno En el cual Estamos hablando Del 2005 Hasta el día de hoy Son de mucha bendición Y yo me atreví Le creí al señor Y hasta el día de hoy Perdón pastor Hasta el día de hoy Dios abrió La oportunidad De servirle a él Dios abrió Las agendas Porque Tuve El aplomo De decir Bueno Voy a entrar En el proceso Voy a esperar El tiempo El tiempo El tiempo de Dios Esperé Ese tiempo De Dios Comenzó El ministerio A partir Del 2005 El ministerio Que precisamente Se llama Lo hago para él Para quien Para el todopoderoso Para el omnipotente Lo hago para el señor Lo hago para Dios Para el Espíritu Santo Que todos los días Está ahí acompañándome Y diciéndome Por dónde ir Déjenme decirle Que no ha sido fácil Pero Tiene que Ser rema La palabra Todo lo puedo En Cristo Y él me fortalece Amén Víctor voy a aprovechar Aquí para también Este Leer algunos comentarios Algunos saludos Bueno También Mientras te tomas Un vasito de agua Ahí Nos envía saludos También Meiling y Jimena Calero Buenas noches Nos mandan Ahí un saludito Margarita Muria También Nos manda un saludo De bendición para los dos Sandrita También Nos manda otro saludo Están Están recibiendo La palabra Gloria a Dios Porque Nos mandan ahí Algunos emoticones Como de Como de Aleluya Amén Están siendo edificados Con la palabra Floribet Méndez Nos manda Ahí está mi esposita Ahí está la esposita Conectadísima También Gloria a Dios Don Carlos Rojas De Deredia Nos manda un saludo También Y nos dice Pastor Un gran abrazo Para usted La familia Para Víctor Gracias Que bueno Emiliana Obando También Nos manda otro saludo Y la familia Obando Allá en San Rafael De La Juela Richard Rodríguez Que se conecta Desde Atillo Desde Atillo Hasta Atillo Mandamos también Este saludo Eduardo Que nos había Había comentado Que nos escribe De Guatemala Nos manda otro saludo Dice Que bueno Dice Eso es muy excelente Dice Que estuvieron Primero en una tarima Y ahora en un altar Para alabarle A Dios Gloria a Dios Dice También Amanda Amanda nos escribe Del estado de Colorado En Estados Unidos Allá siempre se conecta Todos los jueves Desde allá Está mandando El reporte de sintonía Ahí nos manda Amanda Que está conectada Gloria a Dios Porque está recibiendo También la palabra Que bueno Que bueno Este Víctor Quería preguntarte También Porque en esto Quería preguntarte Porque esto es una cosa Que pasa a veces No digo que siempre Pero hemos visto Algunos que se devuelven ¿Verdad? Hemos visto Algunas Algunas Primero Famosos Que después Se convierten A Cristo Y al tiempo Como que no aguantó La cosa ¿Verdad? La presión económica O la No sé si será Una presión económica Yo no he estado Nunca en esos zapatos Yo no puedo juzgar Y no puedo No sé qué es exactamente Pero sí hemos visto La realidad es que hemos visto Muchos devolverse ¿Verdad? Correcto Y la palabra de Dios En eso es muy directa Muy certera Que el que pone la mano En el arado Y vuelve a ver atrás No es digno de mí Pero Víctor En el caso tuyo Primero ¿Qué puedes contarnos? De qué pueden ser Esas razones Por las cuales Muchas veces Alguien vuelve atrás No solo hablo de cantantes Hablo de De cualquier persona En general ¿Verdad? Que dejó Una Una tarea Una labor Un trabajo Una profesión Un oficio En el que Le servía Al mundo Y a Satanás Y después Se ve tentado A volver No sé si por necesidad O qué Y además de eso Víctor Este ¿Qué experiencias Has vivido En esa En esa En esa línea Me imagino que también En algún momento Han vuelto Las ofertas Las tentaciones ¿Verdad? Y tal vez En ese momento Tal vez Con alguna Algo ahí Un poquito escaso ¿Verdad? Y tal vez Ábrela A la cena Y hay poquito Y esas ofertas Ahí tocando la puerta Y tentando ¿Verdad? ¿Qué puedes comentarnos De eso? Bueno Hay dos puntos A seguir Número uno Es falta de pastoreo Eso Eso es lo primordial O sea Aquella persona Que no se deja pastorear O sea Que Que simplemente No quiere recibir El consejo De Dios A través de un pastor A través de Un líder Como quieran llamarle Pero pienso Que eso es lo primero Número uno Dejarse pastorear Número dos Que no ha tenido Un verdadero encuentro Con Jesús Que no le ha entregado Verdaderamente Su vida a Jesús Esas son las personas Con todo respeto De que se devuelven Ese Eso de que Yo de verdad Este Le Que diga Le voy a servir Le voy a servir Este A Dios Y Y voy a hacer las cosas También Para los Para los Hombres Eso Honestamente Eso no Eso no existe Tiene que ser Un solo camino Que es el camino De la verdad Y la vida Que es Jesús Simplemente Yo Yo he tenido Experiencias De que Han llegado Las ofertas Han llegado Han llegado Las ofertas De todo lado Han llegado En los momentos En el cual También Como usted lo dijo Pastor Es en el momento Preciso Donde tal vez Este Tenemos la bolsa Derecha Bien llena Hablando al revés Está la escena Que ya Se esborda De comida Está que ya No me cabe El dinero En el banco Estoy hablando Al revés Verán En fe Llega el diablo Con la oferta Y ahí es donde Tenemos que Poner a prueba Nuestra fe Pero yo pienso Que eso es Simplemente Haber tenido Un verdadero Encuentro Con Jesús De eso se trata ¿Por qué? Porque lo dice Muy claro Yo lo dije ahora De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas ¿Cuáles son las cosas nuevas? Es Cristo Revelado en nuestra vida Es un Cristo Que Como me dijo una vez Mi hermano Dice ¿Qué estás haciendo? Jugando de pandereta Él me lo dijo Unos años atrás Andas mendigando En las iglesias A ver que te dan ¿Verdad? Porque han tenido Testimonios O gente que ha hablado Mal O ha hablado Más de la cuenta O quién sabe qué O que tal vez No ha tenido O ha tenido Malas experiencias Dice ¿Qué tienes que andar ahí? Si vos sos famoso Y puedes perfectamente Cobrar Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil dólares En una presentación Y si los pagan Si los pagan ¿Ves? Entonces ¿Qué tienes que hacer? Entonces ¿Sabe qué les dije yo? Yo le cambio Esos cinco mil dólares Cuatro mil Tres mil Dos mil dólares Se los cambio Por la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Qué lindo eso Se los cambio Por el Dios Que suple toda necesidad Se los cambio Por el Dios Que sana Yo soy un milagro Andante El que me conoce Saben las libras Que yo cargo Claro Ahora tengo Prácticamente Prácticamente Más de cincuenta kilos Abajo Gracias al Señor Que bueno Porque gloria a Dios De que estamos ahí Cuidándonos Y que Dios Nos ha dado la fuerza Y también nos da Esa interés Para cuidarnos Cuidar el templo Y junto con mi esposita Que me ayuda ahí A jalarme las orejas Y ayudarme En lo que tengo Que alimentarme bien Hemos perdido En dos años Bastante peso Pero por salud No por estética Sino que por salud Y de verdad Que yo soy un milagro Andante Porque yo me reviso Y en mis exámenes Salgo limpio En todo O sea La gloria sea Para el Señor ¿Qué le digo con esto? Yo le cambio Esos cinco mil dólares ¿Sabe por qué? Por un te amo De mi hija mayor Que antes me odiaba En el pasado Que la dejé votada Por el espectáculo Como lo dije al principio Se lo cambio Le cambio Esos cinco mil dólares Que tal vez Se van a ir Como agua Entre las manos Porque ese dinero En el pasado Pastor y amigos No me duraba nada Sinceramente Porque no sabía Atesorarlo No sabía administrarlo Ahora en Dios Yo sé administrar el dinero Claro ahora La que administra el dinero Es mi esposa Aquí en mi casa Pero también En esa coinonía Sabemos ser buenos administradores De lo que Dios nos da Pues todo eso Se llama el orden de Dios Entonces yo respeto Aquel que diga Es que Voy a hacer un canto secular Voy a hacer un canto cristiano Lo respeto Eso es cosa de él Pero cuando uno Tiene un encuentro Genio y verdadero Con Cristo Cuando uno Verdaderamente Ha conocido a Cristo Y se ha dejado pastorear Aconsegar Por su pastor y mentor Las cosas son diferentes Cuando uno Ha tenido un encuentro Con la palabra Se da cuenta De que De que De que uno Si se hace amigo del mundo Que dice la palabra Se hace enemigo de Dios Correcto Correcto Yo quiero ser amigo de Dios Amén Y le puedo Decir aquí Nos da toda la noche De verdad Pero déjame decirte algo Cuando Cristo llega a tu vida Y se te es revelado Una verdad Y la puedes vivir De que ya vino La salud a tu vida Ya vino la paz Ahora no digo con esto Los problemas van a estar Y tal vez se viene más grande Porque el diablo viene Aún con más fuerza Porque somos ministros Andamos ministrando Y andamos aconsejando Y andamos dando la gloria al Señor Se va a venir el diablo con todo Ahí es donde tenemos que estar más fuertes Orando Ayunando Debemos estar más fuerte Buscando del Señor Para que Para que cuando ven el ataque El enemigo Mayor sea el que está Perdón Mayor Es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Dice la palabra Que si Dios es por mí Quien contra mí Amén Víctor El día que estábamos Coordinando este conversatorio Vos me hiciste un comentario Muy bonito Que realmente me quedó ahí Que es Me dijiste Todos en la vida Hemos pasado Hemos estado en una tarima ¿Verdad? No solo hablamos Desde el punto de vista De algún cantante Es que La pasarela de la vida ¿Verdad? Es como una tarima ¿Verdad? Y en la que muchos Hemos estado ahí subidos Así que Si alguien está escuchándonos Y cree que eso No se refiere Al Específicamente Al ámbito De la música Del canto Etcétera No, no, no Aquí estamos hablando De Esas tarimas Del mundo En el que Anduvimos subidos Correcto Anduvimos subidos Este Y que nos llenó De soberbia Orgullo Altivez Y un montón de cosas ¿Verdad? Entonces Quisiera que nos ampliaras Eso ya como Como bloque de cierre ¿Verdad? Porque ya estamos Estamos casi contra el tiempo Correcto Para que pudiéramos Explicarnos Esto que Nos habías dicho Respecto a ¿Qué representa La tarima En la vida De todos nosotros? Ok Voy a poner el ejemplo Primero Hacia mi persona O hacia un artista En el momento del pasado La tarima Recuerde que está Mucho más alta Del público Entonces Cuando la persona Está más alta Del público Aparte de que La atención está Hacia arriba Entonces La gente está viendo A una persona A un ícono Está viendo A una figura O una estrella La está viendo Más alta Y entonces Se hace un mundo Una fantasía En la cabeza Esa es la obra Del diablo Para que esté Captada la atención Y la persona Que está arriba Que no tiene a Dios Y no tiene el temor De Dios Entonces se llena De ego Se llena de De soberbia Se llena de altivez Entonces Eso da pie Para que el diablo Trabaje Entonces Ese es un juego Diabólico En el cual La persona Empieza a hacer Cosas indebidas A mí me pasó Y a muchos les pasa Entonces La tarima Del espectáculo Entonces ¿Qué me pasó a mí? Ya lo escuchó al principio Los que estuvieron Desde un principio Repito de nuevo Perdí Dos relaciones familiares Perdí el amor De mis hijos Porque tomé malas decisiones Llegó el alcohol La droga El adulterio Las mentiras Las vulgaridades Las falsedades Las madrugadas Todo ese montón De cosas Que hace pecar Al ser humano Entonces Esa fue mi tarima Ahora ¿Cuál puede ser tu tarima? Pueda que sea La agresión Un agresor Pueda que sea Una persona alcohólica Pueda que sea Una tarima De un hombre Que soberbio Una tarima De un hombre O una mujer Que tal vez No le gusta Que le digan nada Una tarima Con un carácter Una tarima ¿Por qué no? De soledad Una tarima De De tantas cosas Que el diablo ofrece Esa es la tarima El entorno De las malas decisiones La tarima Que se entorna A uno Es como quien dice Como para uno El ser humano Andar por encima De las personas A pesar De que tal vez Está pidiendo Auxilio A gritos Pero el ego Y eso Tan feo Que tenemos Los seres humanos Cuando no tenemos A Cristo Eso se hace presente Pero cuando Cristo Llega a nuestra vida Dice que él viene Completamente A romper Todo esquema Él viene Completamente A limpiar Dice que la sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Él viene Con su santa palabra A quitarnos A completamente A romper Todo esquema Del pasado Él viene Completamente A limpiar Él viene A perdonar Dice la palabra En el salmo Cuarenta Dice que Él nos pone Dice que nos saca De un hueco Dice pacientemente Perejo Dicen Si que no a mí O yo a mi clamor Dice me sacó Del lodo cenagoso Y puso mis pies Sobre peña Y enderezó mis pasos Dice el salmo cuarenta A eso me refiero Para ir cerrando Si tienes A Cristo En tu corazón O si no lo tienes Y lo recibes a él Te lo digo Por experiencia Él va a enderezar Tus pasos Él va a ponerte En la roca incomodible Que es Cristo Él va a sacarte De cualquier hueco Él va a sacarte De cualquier situación Él te va a sacar De esas tarimas De espectáculo O de esa tarima En la cual tú te encuentras Y te va a poner En lugar de privilegio En un lugar En el cual Vendrá y se hará presente La humildad De Dios en tu vida Se hará presente Eso que La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Se hará presente El gozo de Dios Que nos fortalece Se hará presente La misericordia de Dios Para practicar De esa misericordia Se hará presente El amor de Dios Para dar amor Verdadero A las personas Se hará presente El perdón Para saber perdonar Y también pedir perdón Y recibir el perdón Se hará presente Todos los atributos De Dios En tu vida Para entonces lograr Levantar un altar A Dios Y entonces decir Ahora sí Aquí estoy Levantando manos santas Ahora sí Aquí estoy dándole La gloria al Señor Soy una nueva criatura Ya no soy aquel vulgar Ya no soy aquel mentiroso Ahora soy un hijo Y un siervo del Señor En el cual temo del Señor El temor de Dios Está anidado en mi corazón Y puedo ahora estar Confiado, seguro Restaurado Y sobre todo En paz con Dios Y ahora con una nueva familia El amor de mis hijos Que me perdonaron Al ver a un padre diferente A un hombre de Dios Y sencillamente Tener un te amo de mi hija Un te amo de mi hijo Tener un apoyo Y un abrazo de mis hijos En el pasado me odiaban Ahora me aman Y tener una familia restaurada Solamente Cristo lo podía hacer Víctor Qué lindo escuchar todo eso Porque los que te conocemos Y te hemos visto Y hemos visto Te hemos oído predicar Y te hemos oído testificar Y sigues manteniendo Ese Víctor Que por lo menos Desde tus primeros años Desde cuando sacaste Dios es bueno Ese primer disco En esos primeros años Te vi cantando al Señor Te vi alabando Y glorificando al Señor Con esa primera Con esa primera producción Dios es bueno Y es como estar Escuchando a Víctor Todavía El del 2005 Más maduro En Cristo Por supuesto Gloria a Dios Amén Con la misma convicción De aquel Porque es que Hay algunos que se quedan Solamente diciendo Ay es que estaba En el primer amor Yo estoy oyendo Al mismo Víctor Del 2005 Amén Amén O sea estoy escuchando Aquí al hombre Que se convirtió a Cristo Y que le prometió Todo esto a Dios Y que así lo dijo En el 2005 Y lo estoy escuchando 16 años después Decirlo con la misma pasión Y la misma convicción Entonces Es mentira De aquello De que Es que Es que Es que Todos tenemos Una emoción Que se llama El primer amor Ay no Es que Es que ese varón Es que esa muchacha Ella está en el primer amor O sea Este Quiere decir Que tiene permiso Para que se le vaya Ese primer amor Y después ya vivir Un cristianismo amargado Un cristianismo No 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 Aquí yo estoy viendo El rostro De un hombre Que 16 años después De que sacó Ese primer disco Y lo escuché Decir Estas mismas palabras Escuché a Víctor Diciendo Y comprometiéndose Con Dios De la misma manera 16 años después Como quien dice No un discurso El testimonio Sigue siendo el mismo Amén Entonces Víctor Puedes dar testimonio De lo que es Estar convencido De que Definitivamente Tus mejores años Son estos Los que Los que decidiste Vivir en Cristo Amén Amén Que podemos ya De cierre Poder decirle Aquellos que Que han andado Flaqueando Un día sí Otro día no En esta pandemia Mucha gente se ha enfriado Ha enfriado su corazón Delante de Dios Hay gente que ya no ora En este Por causa de la pandemia Hay gente que ya No lee la palabra Por causa de la pandemia No sé que ha provocado La pandemia Pero Pero la pandemia Aunque nos apartó Un poquito De lo presencial En las iglesias Pero También Enfrío el corazón De muchos O muchos Permitieron Que se enfriara Ese corazón Y entonces Perdieron El primer amor Y perdieron Ese compromiso Con Dios Y perdieron Esa convicción Inclusive servidores De la casa del Señor Que ya Se dejaron ir En pos De otros dioses ¿Verdad? Y ahora andan en delitos Y pecados Pero Amén Siempre hay tiempo Porque así es la misericordia De Dios Sí, amén Amén ¿Qué podemos decir? Pastor Que esto es un tiempo Correcto para Para buscar más del Señor Y Hay un tema Hay un tema Que Dios me regaló Hace unos Dos años atrás Que se llama El rinconcito Ahí es donde Creo que este es un tiempo Para buscar de él Prácticamente El Espíritu Santo Me jaló las orejas Porque también estaba Descuidándome un poco En lo que respecta A la oración Y muchas cosas Y entonces Me jaló las orejas Como dicen Y entonces Me confrontó Y prácticamente Escuché la voz de Dios Diciéndome ¿Te acuerdas Cuando el diablo Te arrinconaba Y no me tenías Y tenías que recurrir A la droga A la alcohol Y a otras cosas Y no te llenaba Y no te sacaba adelante Pero ahora que Cuando ya me tienes Y también este El diablo te quería arrinconar Pero al tenerme a mí Recurrías en oración Y recurrías a mí En ayuno Recurrías a mí Buscándome y yo Te sacaba en victoria Pero te has alejado Un tanto Entonces Yo tuve que entender Que tenía que empezar A hacer un rinconcito Todos los días Apartarme Y buscar del Señor En oración En ayuno Como quiera que sea Pero buscarlo a Él En un devocional Buscarlo ahí Congregándome Buscarlo de todas las formas Que nosotros como cristianos Lo sabemos hacer Y si tú que estás con el Estado No tienes a Cristo Yo sé que al final Vamos a hacer una oración Para que te Para que puedas Entregar tu corazón a Cristo Y si te has apartado Y te has desanimado También Puedas reconciliarte con Él Yo quiero en esta noche A través de un canto Que puedas entender Lo que hace Dios Cuando podemos buscar de Él ¿Qué le parece Pastor? Y amigos Si me dejan entonar un canto Claro que sí Para que el Espíritu Santo Nos ministre A través de este canto Que se llama El rinconcito Amor de la Señora Escucha lo que Dios Puede hacer En ese rinconcito Cuando toma la decisión De buscar de Él Yo le llamo En el mejor lugar Es un consejo Que te vengo a dar Yo tengo un rincón En mi habitación En ese rincón Es donde mi Dios Me ha sustentado Me ha levantado Es el lugar Donde tengo respuesta Es el rincón Donde renuevo mis fuerzas Solo mi Dios Y yo En el mejor lugar ¿En dónde? En el rinconcito En mi habitación ¿Sabes qué pasa ahí? Se libran batallas Se rompen cadenas Tu amor me consuela Tu fuego me quema Y todo lo malo Se va de mi vida Llega lo bueno Se libran batallas Se rompen cadenas Tu amor me consuela Tu fuego me quema Y todo lo malo Se va de mi vida Llega lo bueno De Dios En el rinconcito En mi habitación Pero hay un rincón Más importante para Dios Y está aquí Vamos a cantarlo de esta manera Escucha Yo tengo un rincón En mi corazón Y en este rincón Es donde mi Dios Me ha sustentado Me ha levantado Con su amor y poder Es el lugar Donde tengo respuesta Es el rincón Donde renuevo mis fuerzas Hablo mi Dios Y yo En el mejor lugar En el rinconcito En mi corazón Sabes que pasa ahí también Se libran batallas Se rompen cadenas Su amor me consuela Y todo lo malo Se va de mi vida Llega lo bueno Se libran batallas Se rompen cadenas Su amor me consuela Su fuego me quema Y todo lo malo Se va de mi vida Llega lo bueno De Dios En el rinconcito En mi corazón Señor yo te pido En esta noche Que seas tú tocando Cada corazón Que hoy estamos aquí Reunidos en tu nombre Aleluya Padre Haz tu obra aquí Señor Cumple tu palabra Tu promesa En nosotros Señor Se libran batallas Se rompen cadenas Su amor me consuela Su fuego me quema Y todo lo malo Se va de mi vida Llega lo bueno Se libran batallas Se rompen cadenas Su amor me consuela Su fuego me quema Y todo lo malo Se va de mi vida Se va de mi vida Llega lo bueno De Dios En el rinconcito Mi habitación Te alabamos Señor Que lindo Gloria a Dios Gloria a Dios Víctor ¿Qué le parece si podemos Antes de orar Para ya cerrar Y orar por las personas Que esta noche Puedan Reencontrarse con el Señor Aquellos que Como decíamos Que han estado Voy a Nada más leer Algunos últimos saludos Para que ya Cerremos con Con una oración Y que en el nombre de Jesús Todos aquellos que han estado apartados Que puedan volver Sus ojos al Señor Y aquellos que han andado Con un pie adentro Y el otro afuera Pues que terminen de afirmarse En los caminos del Señor ¿Verdad? Damos gracias a Miguelito Que se nos Conectó También Carla Vanessa Martínez Que dice Le mando un saludo A Víctor Dice Lo escucho en la radio Y saludos también A la Iglesia Peña de Vida Kaylin También nos manda Otro saludo Don José Ernesto Le dice Víctor Que bueno saber Que estás bien Gracias Pastor Por haber invitado Víctor Que lindo ¿Verdad? Gente que te quiere Mucho También por ahí Otros saludos También De Jocelyn Zamora De Sandrita Todos que los que decían Amén A la palabra Bueno muy bien Ya para ir cerrando Ahora sí Víctor Oremos Amén Para que el Señor Haga lo que tenga que hacer Esta noche Amén Si tú eres de esas personas Que tal vez te has desanimado Te has apartado Que tal vez Inclusive Con un llamado Con un ministerio O que no tengas a Cristo En tu corazón Haz esta oración Y te prometo Que tu vida Comienza a cambiar Haz con nosotros Esta oración Señor Jesús A esta hora Yo tengo una necesidad Y esa necesidad Se llama Cristo Totalmente En mi vida Y en esta noche Señor Una vez más Te entrego mi corazón Te abro mi corazón Y te hago mi Señor Te confieso Con mi boca Que tú eres mi Señor Y mi Salvador Te pido que con tu sangre Preciosa Me limpies Me limpies De todo pecado De hecho de palabra Aún De pensamiento Que seas tú Padre Santo Perdonándome Padre Para yo poder En esta noche Una vez más Poner la mano En el arado Y seguir adelante En pos de ti Porque sé que sé Que cuando tú Vengas por tu iglesia Yo me voy contigo Si no antes Me has llamado A tu presencia Pero Señor Te doy gracias Por llegar a tiempo A mi vida Una vez más Por perdonarme Y hoy decido Esforzarme Y ser valiente Y caminar En pos de ti Buscar más De tu palabra Buscarte más En oración Y sobre todo Señor Que ese temor tuyo Se anide En mi corazón En el nombre Poderoso de Cristo Jesús Amén Amén Y amén Yo lo creo En el nombre de Jesús Yo sé que así va a ser Víctor Ya para irnos Despediendo ¿Dónde pueden encontrar La música De Víctor Zúñiga? Bueno Debo aclarar Que el apellido De Víctor Es Zúñiga Con N ¿Verdad? Con N Sí correcto Con N Para que a la hora De buscar su música Este Este Lo encuentren De manera correcta Víctor Zúñiga ¿Dónde encontramos La música de Víctor? Y inclusive Si algún hermano Algún pastor Que esté viendo Esta transmisión O bien Que vaya a ver Después el video Y quisiera invitar A Víctor a la iglesia Como vamos a estar Invitándolo también A Peña de Vida Porque eso ya lo conversamos Ahí en privado Y vamos a tener A Víctor En las próximas semanas Así que nada más Yo le digo a la iglesia En cualquier momento Vamos a anunciar Que día va a estar Víctor con nosotros Presencialmente ¿Verdad? Pero ¿Dónde pueden encontrar A Víctor? Y la música de Víctor Ok Pueden contactarme Al teléfono 89427784 Repito 89427784 Se lo podemos enviar Por correo En físico Son cuatro CDs ¿Verdad? En una oferta especial Ahí nos ponemos De acuerdo Ahí privadamente Se lo enviamos Por correo O tal vez Se lo podemos enviar También a un correo Hacemos una descarga Completa De toda nuestra música Y ustedes nos hacen Por medio de Simple móvil O una transferencia Bancaria En todo eso Nos ponemos de acuerdo Al teléfono 89427784 Repito 89427784 O me Me buscan en Víctor Zúñiga Salmista de Dios En el Facebook O Víctor Zúñiga Salmista Hay mucha forma De buscarme O en la página Maná del Cielo Catering Service Que también es un Es la empresa De mi esposa Que también ahí Ofrecemos Comiditas y demás ¿Verdad? Cositas que hace mi esposa Que también nosotros Ayudamos Y llegamos cantando Con los desayunos Sorpresa Y muchas cosas ahí Conéctenos Y va a ver Que hay cosas lindas También que estamos Haciendo Para salir adelante Y también para que Nos inviten a las iglesias Los pastores Estamos listos ya Con la agenda lista Abierta Repito de nuevo 89427784 O Víctor Zúñiga Salmista de Dios Bueno muy bien Así que Ahí en la agenda Va a estar Peña de vida En cualquier momento Así es que Ahí nos vamos a A poner de acuerdo En privado Bueno muy bien Y que lindo Saber que hay Todo un paquete ¿Verdad? O sea Comidita Amén Música para el Señor ¿Verdad? Momento bonito Que lindo Te felicito Gracias pastor Yo sé que siempre Has sido muy inquieto Digamos en esa parte ¿Verdad? Que nunca te quedas Quedito Siempre estás buscando Que hacer Y de dando cosas Nuevas Para el Señor En la casa Te limón Como también Los que han estado En el resto De Centroamérica Gente que nos estuvo Viendo hoy En Nicaragua En El Salvador En Guatemala Y la hermana Que siempre nos ve Desde los Estados Unidos A todos Muchas gracias De verdad Por haber estado Conectados A este conversatorio Si para usted Ha sido De edificación Comparte este link No importa Si de manera Diferida En video Que pueda compartirse A otra persona Que usted sabe Que le puede Servir de mucho Porque yo sé Que esto Que hemos conversado Hoy Edifica mucho En las vidas Entonces Yo lo único Que le pido Es que Manténgase firme En Cristo Jesús Manténgase firme Hoy estuvimos hablando Con Víctor Muchas cosas Que vienen a tentar El corazón De los cristianos A quererlos retroceder A quererlos hacer Volver atrás Pero en Cristo Somos más que vencedores Así es que No vuelva a haber atrás Allá atrás No hay nada Que debamos extrañar Las ollas de carne Y todas esas cosas Que nos comíamos En Egipto Eso ya no nos hace falta Así que En el nombre de Jesús Todo para adelante Todo de frente Muy bien Le recuerdo Que la iglesia Está ya Haciendo Los cultos presenciales Desde hace ya Un par de meses Que volvimos presencialmente Los días domingo Diez en punto de la mañana Les estamos invitando A todos Que ya puedan Presencialmente Venir al templo A la iglesia A congregarse Domingo Diez en punto de la mañana Estamos tratando De eliminamos La reservación Para que usted No tenga inconvenientes Solamente Eso sí Véngase tempranito Para que agarre campo Así que lo esperamos Este próximo domingo Y a los papás Y a las mamás También recordarles Que los domingos A las nueve En punto de la mañana Las maestras Dan la lección Virtual Para los niños Los niños Sí todavía Todavía no pueden Asistir al templo Pero las mamás Pueden conectarse Vía Zoom Para que presencien La lección De cada domingo Recuerdo El 89022525 89022525 Ese es el Whatsapp oficial De la iglesia Peña de Vida Ahí usted puede Enviar sus Preguntas Comentarios O cualquier información Que necesita De la iglesia Ese mismo número Es nuestro Simple móvil Así que si usted Quiere hacer llegar Sus ofrendas O diezmos A la iglesia Al 89022525 A todos Muchas gracias Y como decimos Cada noche En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir Confiado Amén Amén Y amén Que tengan buenas noches Que Dios les bendiga Que Dios los guarde Nos vemos el próximo jueves En otro conversatorio Un abrazo para todos En el rinconcito En el rinconcito De mi habitación Yo tengo un rincón En mi habitación Y en ese rincón Es donde mi Dios Me ha sustentado Me ha levantado Es el lugar Donde tengo respuesta Es el rincón Donde renuevo Mis fuerzas Sonido 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 Sonido